No se pueden perder, por favor, del 4 al 26 de junio en el Teatro Helénico, la puesta en escena almacenados que protagoniza Sergio Bonilla, a quien saludamos de primera mano. Sergio, ¿cómo estás? Te voy a dar un abrazo, buenas tardes. Sergio. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, ahorita lo retomamos. Creo que no está. No, ahorita se nos cayó la llamada porque estamos en televisión en vivo, pero ahorita estamos en la toma. Ay, pero bueno, mientras vamos a regresar a la casa. Ah, no, ya no. Ya íbamos a regresar. Ya no, porque ya regresó. Lalito, todas las noches ya viendo la casa del pavo. Déjame decirte por dónde y en dónde. Sergio Bonilla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, amigos, ¿me escuchan ahí? Perfecto. Sí. Fuerte y claro. Te escuchamos, Sergio. Perfecto. Muchas gracias por el espacio. Gracias por recibirnos y efectivamente, como bien dices, estrenamos este sábado en el Helénico. Pues será un doble o triple festejo. Ya no sé ni qué tanto estamos festejando, pero entre muchas de las celebraciones, pues es una especie de homenaje también que le hacemos mi hermano y yo a mi padre en esta obra que nos ha acompañado durante tanto tiempo. Oye, antes de continuar con la obra, ya que mencionas a mi maestro, mi amigo Héctor Bonilla, ¿cómo está Bonilla? Está bien, está estable. Yo siempre repito un poco lo mismo y parece que suena cantaleta, pero no. La verdad es que sobre todo en los últimos días ha habido una franca mejoría, está mucho mejor de ánimo, tiene mucho más movilidad y sobre todo eso, Gustavo, que tiene un mucho mejor ánimo y eso nos tiene a todos muy contentos y entusiasmados y planeando cosas en familia. Qué maravilla. Esta obra la hacían Héctor y tú, ¿estamos en lo correcto? Así es, estuvimos pues un poco más de 10 años haciéndola mi padre y yo en escena y mi hermano dirigiéndonos. Con ella recorrimos la República y tuvimos varias temporadas en distintos teatros de la Ciudad de México también. Y pues bueno, ya el personaje ha crecido, en mi caso, ha crecido junto conmigo, ya casi siento que me queda un poco apretado, quizás momento de pasarle esta peta, pero bueno, todavía aguantamos esta temporada más. Oye, y ahora lo estás haciendo con tu brother. Así es, mi hermano, fíjate que esto surgió, la idea de que mi hermano lo hiciera fue cuando la temporada pasada en el Senar, mi padre tuvo un percance, un tema de salud y decidimos pues que había dos sopas, o cancelar definitivamente la temporada, o que mi hermano se aventara el toro y pues se aventó el toro y resultó una grata sorpresa. Y pues de ahí también nació continuar un poco con la temporada, surgió también el espacio en el Helénico y decidimos aprovecharlo. Además, la compañía de mi hermano, que se llama Puño de Tierra, cumple 10 años también. Entonces, estaremos celebrando pues esto. Fue una buena experiencia y también ha cobrado como distintos, estamos resignificando la obra porque evidentemente está llena de significados y de fantasmas en este teatro que ya habíamos estado y pues está mi padre permeando en toda la esencia de la obra y de la comunicación entre los personajes. Entonces, pues para nosotros es un gozo. Perfecto. Precisamente, Sergio, te saluda a Lalo Carrillo. Hola, Lalo. Precisamente, hola, ya que tuviste tantas temporadas, 10 años con tu padre en esta obra, no es lo mismo estar en el ruedo que ver los toros desde otro lado. Tu padre ha visto la obra, a ti y a tu hermana actuar y les echo algunos comentarios. ¿Cómo la ha vivido? Andar entre los magueyes con los traseros pinchados, ¿no? Decían por ahí. Sí. Sí, mira, pues mi padre pues está entusiasmado y sobre todo agradecido y le dio mucha paz y calma saber que nosotros tomábamos las riendas porque pues la gente que lo conoce sabe que siempre él ha sido un hombre pues muy disciplinado y muy comprometido con su trabajo y entonces pues él descansó cuando supo que nosotros tomábamos las riendas y sacábamos el barco a flote y ahora pues está disfrutándolo pues desde lejos. Esperemos que nos acompañe, no sabemos exactamente qué día de la temporada pero a lo mejor nos acompaña por ahí un día para que nos vea desde la sala que será pues una, me imagino, una buena experiencia para él, ¿no? Ay, qué bonito, Sergio. Te saluda Adis Tuñón. Ahorita que hablabas de los significados de esta obra tan bonita, tan intensa porque se trata justamente de alguien que le está entregando la experiencia de toda una vida laboral y con todos los entre renglones que eso implica. Yo estoy conmovida en el hecho de que pues la estafeta se está entregando a los dos hermanos. Absolutamente, lo dices muy bien, justamente es eso y todos los significados que implica. El texto por sí solo está lleno de metáforas y de significados y bueno, el hecho de hacerlo en familia justo pues nos resignifica y nos cimbra, ¿no? Por todo lo que implica. También nosotros jugamos un poco con la idea de que este personaje pueda ser el mismo, es decir, quién es y en qué se va a convertir. Y también pues evidentemente es un espejo de vida para todo mundo. El sinsentido de de pronto estar nosotros todos los días yendo a checar un trabajo y para quién estamos trabajando, para qué o a dónde vamos, ¿no? Creo que sí plantea pues varios temas profundos. Pero todo esto es una gran copia y la gente se pasa la obra enteramente riendo. Es uno de sus ganas. Se está perdiendo un poquito. Se nos está perdiendo. Y no es pretenso. El momento de la pregunta clave de Lalo Carrillo. Lalo, adelante, por favor. No, ya, ya, ya. Creo que se está perdiendo un poquito la señal, querido Sergio. Sergio. Se quedó friciado. Se ha friciado, pero... Es que se fue la comunicación. Allá. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí estamos, ahí estamos. Sergio, muchísimas gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Sergio, gracias, suerte. Gracias a ustedes por el espacio, los esperamos allá, están invitados todos. Besos y abrazo. Gracias. Oye, que conce que no he preguntado nada y está a ti cantoral, ¿eh? Para que vea. Un abrazo. Mi dismonio. Hasta luego. Gracias. Bye. Una obra muy recomendable. ¿Cómo no? En un gran teatro helénico, que es uno de los mejores teatros. Es un lugar primoroso. Con una biblioteca hermosa, es un gran de verdad. Tiene que ir al teatro helénico y a ver esta obra. Fíjate que un día me salí del teatro helénico de una obra de lo fuerte que era. Festen, de Diego Luna, es una obra que plantea, de una película alemana, de un papá que violaba a sus hijos. Entonces, los llama a una fiesta de fin de año para recibir el año nuevo y se empiezan a confrontar y enfrentar los hermanos que habían sido violados sexualmente por el padre, hombres y mujeres. Entonces, llegó el intermedio, volvió el estómago. No pude, o sea, hay cosas que no pude ver.